Para hallar A y B en este sistema de ecuaciones, nos fijamos que en la segunda ecuación ya está despejado la variable B. Así que puedo reemplazarlo aquí, en el B que está en la primera ecuación. Hacemos eso entonces. A ver, la primera ecuación comienza con A más B, pero acá está B, vale A menos 27. O sea, le estoy reemplazando el valor. Ahora igual a 90. Ahora resuelvo esta ecuación. A más A sería 2A. El menos 27 lo paso para el otro lado y va a quedar acá 90 y el menos 27 que pasa para este lado. Y como pasa para este lado cambia de signo, se convierte en más 27. Listo. Ahora sumo 90 más 27. Sería 117. Colocamos el 117 y como 2 acá está multiplicándola, va a pasar al otro lado dividiendo. Y va a ser 117 sobre 2. Este sería el valor para la variable A. Ahora falta la variable B. Podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones este A que hemos encontrado. Nos conviene reemplazar en la segunda ecuación porque ya está el B despejado. El B es igual a A menos 27. ¿Cuánto salió A? Todo esto, ¿verdad? Colocamos 117 sobre 2 que es el valor de A. Ahora menos 27. Menos 27. Ahora acá tenemos una resta. Ahora para realizar esta resta, como acá tenemos una fracción, acá también debo tener una fracción. Así que le coloco un 1 debajo. Listo. Ya lo convertí en fracción. Todos los números siempre tienen un 1 abajo. Ahora seguimos. ¿Cómo se restan las fracciones? Multiplicando en diagonal. 1 por 117, 117. Menos 2 por 27, 54. Listo. Ya multipliqué en diagonal. Debajo se coloca la multiplicación de los de abajo. 2 por 1, 2. Finalmente, B va a ser igual a... En la parte de arriba restamos 117 menos 54. Que resulta 63. Y en la parte de abajo, el 2. Listo. Ya tenemos B. Y acá ya tenemos A. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.